Los gastrocnemios son músculos de la parte posterior de la pierna. El gemelo externo se origina en el tubérculo supracondilio externo del fémur y el gemelo interno en el tubérculo supracondilio interno algo más arriba que el externo. Ambos se dirigen hacia abajo para compartir el enganche con el sóleo a través del tendón de Aquiles en la tuberosidad del calcáneo. Su función es flexión plantar participando también en un varo de calcáneo y en la flexión de la rodilla. Colocaremos al paciente de cúbito supino. Al ser un músculo poliarticular influyendo en el tobillo y en la rodilla lo estiraremos con la rodilla extendida. Nos colocaremos en el lado homolateral a tratar. La mano craneal controlará desde la cara anterior de la tibia que la rodilla no se flexione. La mano caudal toma el calcáneo y apoya el antebrazo siguiendo la planta del pie del paciente para poder empujar hacia una flexión dorsal desde los metadarsianos e incluso los dedos. La toma del calcáneo ayudará al movimiento traccionando de él hacia caudal. Después de realizar el estiramiento la vuelta de la pierna del paciente se hará de forma pasiva.